Una visita virtual internacional, qué lindo volver a hablar con Fer después de cuántos años que estuvo aquí en el piso. Sí, no sé, un montón de años. ¿15 años? Yo perdí la cuenta, sí, 15 años. Estaba jugando de central en ese entonces en Colón de Santa Fe. El equipo de Falsioni. Quizás se acuerda. Mirá qué loco, ahora estaba Falsioni también. Falsioni o Maturana. No me acuerdo. Vamos a preguntárselo a Fernando Aliyoko, que está de Colombia. Fer, querido, qué gusto verte, ¿cómo andás? Hola, Fernando, qué gusto. Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad que no me acuerdo cuántos años, ni en qué año fue, ni en nada. Pero creo que sí, que estaba Julio todavía en ese momento en Colón, Falsioni. Claro, estaba Falsioni. Yo me acuerdo, creo, porque el otro defensor era Diego Reynoso. Estaba al mudo. Y él comentaba, ah, no, era Bauza que no lo dejaba pasar la mitad de la cancha. Así era, cuando jugaba de lateral, digo. Y el recuerdo, comentábamos en la previa, Fer Conceba, de aquel famoso partido contra Boca de Palermo y Palacio, que comentaban que no lo podían agarrar a Palacio en aquel partido, ¿no? En la bombonera. El equipo de Coco Basile. Claro. Sí, creo que no, estaba, era otro el técnico de Boca en ese momento. Pero sí, pero la verdad que me acuerdo de Palacio, sobre todo, que no lo podíamos agarrar. Y creo que si lo perseguiríamos ahora, tampoco lo podríamos agarrar. Fer, le contamos a la gente, bueno, que haces una carrera hermosa y que hoy te encuentra en el rol de, ya, de jugador retirado, en el cuerpo técnico. Han salido campeones con Melgar en esta fase. Y este gran desafío internacional de ser parte del cuerpo técnico, ni más ni menos de que la selección Colombia, con Néstor Lorenzo a la cabeza. Bueno, comentanos cómo llegó esta designación y me imagino el orgullo, ¿no? Dentro de tu carrera corta en este arranque en lo que es un cuerpo técnico, estar en una selección nacional. Sí, bueno, primero se dio todo un poco rápido con el tema de la pandemia. Decidí dejar de jugar por diferentes motivos, pero bueno, sobre todo que en los últimos años me costó un poco físicamente, algunas lesiones me traían mal. Y bueno, dejé, me vine acá para nada, estuve un tiempo y bueno, apareció esta posibilidad de ser ayudante de campo del cuerpo técnico de Néstor. Y hacerlo en Perú, así que ahí estamos, hace un año y medio que, bueno, estuvimos ahí un año y medio. Y últimamente, bueno, salió la designación de ir para la selección de Colombia. Y bueno, ahí a enfrentar ese nuevo desafío con mucha ilusión y responsabilidad. ¿Qué desafío, Fernando, por la jerarquía de jugadores, no? Porque uno dice, bueno, estamos hablando de una de las selecciones más importantes que tiene el continente, con jugadores que están en un gran nivel, jugando muchos de ellos en el fútbol europeo. Es importante porque uno también va aprendiendo, porque sos muy joven, digo. Sí, obviamente que la verdad que los jugadores que tiene hoy Colombia a nivel internacional son todos jugadores importantes. La mayoría juegan en ligas importantes del exterior. Y se dio en este ciclo de que no pudieron clasificar para el Mundial. Pero la verdad que son jugadores de élite, mucho de ellos, la mayoría. Y ahí iremos a tratar de pasar una idea, una idea futbolística que, bueno, que nos caracteriza. La cual nos fue muy bien este año y medio que estuvimos en Perú, del lado del cuerpo técnico. Estoy viendo las fotos de pasos que están pasando ahí. Es un pasado reciente, Fer. Pasado, sí, reciente. La verdad que... ¿Te ves como jugador todavía? Sí, yo todo muy rápido. ¿Te ves como jugador todavía o no? ¿Te ves como jugador todavía o no? No, no. Sé que me lo han preguntado si extrañaba por ahí jugar hasta los mismos jugadores que tuve ahora. Porque yo, como jugué en Perú, hay algunos que los enfrenté, que tuve como jugador ahora. Los enfrenté y que... Es más, tuve... Fui compañero de uno también. Entonces me preguntaban eso, si extrañaba. Y la verdad que no. No extraño. Sí, empecé a jugar de nuevo un poco más para divertirme afuera, ¿viste? Con amigos. Y, bueno, la verdad que la estoy pasando un poquito mejor de ese lado. Bueno, desde muy chico empezaste tu carrera como futbolista y como futbolista de alguna manera profesional. Más allá de que el contrato lo firmas después, uno tiene ciertas obligaciones que cumplir que lo hacen diferente al resto, ¿no? Aquel que va a jugar al campito, aquel que va a jugar a un club y que por ahí no puede ir a entrenar y, bueno, se justifica su falta. ¿Eso también de alguna manera hizo de que no seas un jugador que extraña volver a la cancha? Sí, a ver, ser jugador de fútbol es una carrera hermosa. Y creo que el 90% de los hombres y mujeres hoy por hoy también, no sé si tan grande el porcentaje de mujeres, pero sí de hombres que sueñan de niños ser jugador de fútbol profesional. Después tenés que, como todo trabajo, como toda profesión, tienes sus cosas y va pasando el tiempo y después te va poniendo un poquito más grande y parece que vas perdiendo ese disfrute porque termina siendo un trabajo como todos, como todo lo demás, porque hay que cumplir horarios y entrenarse. Está bárbaro, pero dejas de divertirte con amigos por ahí como cuando sos un poco más chico. Y, bueno, una vez retirado ya lo empezás a disfrutar de nuevo con los amigos y te vas a reír. Ya no te tenés que entrenar como antes, la cabeza por ahí te va a un ritmo, pero el cuerpo ya dice, no, pará, no llegás a eso. Cuando vas a buscar la pelota en el arco rival, viste, que saltás, la tiro al segundo palo y te das cuenta cuando vas en el aire de que no llegás. No llegás, ¿eh? No llegás, y no llegás. Fernando, y si vos tenés que decir un momento en mi carrera deportiva, en el cual, bueno, se me dio todo, la pasé muy bien, jugué en un equipo que fue extraordinario por distintos motivos, porque jugábamos bien, porque había un buen grupo. ¿Qué equipo elegís? ¿O son varios? Yo, por ahí digo que se tienen que dar varias cosas. El mejor año que tuve en líneas generales, porque esto no deja de ser, el fútbol es una carrera individual en un deporte colectivo, porque es así. Entonces, el mejor año que tuve fue el 2012, en Real Garcilaso, en Perú, cuando llegamos a la final con Real Garcilaso, del campeonato nacional, y perdimos con el Sporting Cristal. Pero ese año, son esos años que la pelota te cae acá, en la cabeza, te cae en el pie, hasta para robar una pelota, parece que no llegás. Y no tiene explicación, más allá de la preparación. No, no. Lo que pasa es que el futbolista se tiene que preparar para los años que no pasa eso. ¡Qué buena definición! ¿Vos te entrenás para qué? Claro, porque después tiene siempre esa cuota de que el otro le pegó mal y te cayó a vos, le rebotó a uno en la rodilla y te cayó a vos justo, o sacaste un gol en la línea porque lo sacaste, y te cayó justo esa pelota, y capaz que otros años hacés todo ese movimiento y la pelota no va ahí. Entonces vos te preparás para los otros años, ese año te caen todas. Y ese fue mi mejor año, individualmente, por un montón de cosas. Tuve la suerte también que me eligieron el mejor defensor de la liga, llegamos a la final, como te digo. Se equivocaron, ¿no? Se equivocaron. Se equivocaron, sí. No, bueno, en una liga que... Imagínate, de 17 años uno, se equivocaron. Sí, se equivocaron, ¿verdad? Qué fenómeno. Pero de una liga, Fernando, también, que después terminó yendo al Mundial, porque recordemos que Perú terminó clasificando al Mundial, de alguna manera, alguna camada de esa liga llegó a lo más alto también. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero son esos años. Es el mejor año en línea general. No lo pudimos coronar con un título colectivo, que en definitiva es siempre lo más importante. Pero al otro año, voy a otro equipo, no tuve ese año que me caía la pelota justo, pero salimos campeones. Entonces, es un poco... Y esos dos años, Fer, esos dos años que marcás como los mejores, o el mejor, y después el que salís campeón, ¿te dan ese espaldarazo de ser un tipo conocido y reconocido profesionalmente? Porque es así también, ¿no? El éxito ayuda en todo. Y te das esa plataforma para después hacer la carrera de técnico, lo que te pasó con el Melgar, por ejemplo. Porque en Perú sos conocido. Sí, se me dio. En Perú jugué cuatro años y después me fui y volví ahora el año pasado ya desde otro lugar. Lo que sí que se da también es que soy contemporáneo con muchos jugadores que están todavía en actividad. Entonces, pasó... Si bien pasaron creo que ocho años, no es tanto tiempo por eso. Porque hay jugadores todavía de mi edad que están en actividad y están jugando. Entonces, se da un poco eso. Pero sí, obviamente, que el haber jugado ahí y cierta cantidad de partidos y demás, y me tocó jugar en equipos grandes, me da cierto reconocimiento. Esto, obviamente, es totalmente otra carrera, pero... Tampoco totalmente, pero sí, ya uno deja de ser jugador de fútbol para estar desde otro lugar, afuera de la cancha, aportando otro tipo de cosas que en el cual también hay que prepararse previamente. No es que uno llega y listo, es todo color de rosa, ¿no? Claro, claro. Llega un proceso de preparación. Bueno, no sé si seguís el fútbol argentino, pero lógicamente, por la situación económica, por lo que ha pasado, la cantidad de equipos que están jugando en primera división ya desde hace varios años, ha hecho de que el fútbol se nivele hacia abajo. Esto es una realidad, independientemente de que todavía sigue habiendo grandes jugadores, como el caso de Julián Álvarez, que, bueno, se acaba de ir a jugar al Manchester City. En tu caso, jugaste en una etapa del fútbol argentino donde había muchísimos grandes jugadores, que eso también es un reconocimiento de alguna manera. Llegar, no le estoy quitando mérito al que llega hoy, pero sí hay más jugadores, hay más planteles y hay otro nivel de juego. Hay más cambios. Hay más cambios. Hay más categorías. Se puede jugar más tiempo, lógicamente. Pero bueno, se llegó a jugar con 30 equipos en el fútbol argentino y, de hecho, hay muchos equipos hoy en primera división. Para que la gente, por ahí, los chicos que están mirando y que no te vieron jugar, como el caso de nosotros, contanos qué jugadores tuviste que enfrentar, por ejemplo. Vistiendo la camiseta de Colón. O Defensa también. Claro. A ver, Palacio, que lo hablamos en el momento. Palermo estaba en ese momento en Boca. Y después estaba Falcao en River en ese momento también. Fue cuando salía. Lo que pasa es que Falcao tiene mi edad también. Claro. Claro, degusta cómo está Samerlo, Falcao, creo, en River. Sí. Ah, juega Gallardo. ¿Gallardo? Claro, claro. ¿Gallardo juega en River? ¿Gallardo? El Pocho Lavesi en San Lorenzo. No me acuerdo de Independiente. Estoy pensando en los clubes grandes, pero no me acuerdo de Independiente. Si no estaba el Independiente de Insuba, Montenegro, ¿o no? ¿O es más atrás? No, no, eso fue antes, fue antes. Ah, en el caso del 2006, más o menos. Fer, es interesante lo que plantea Seba en cuanto a los rivales. Y pienso en lo que es una planificación, porque antes de la pregunta te hago otra. ¿Miércoles salió un campeón con Melgar de la fase? ¿Jueves asumió ya Néstor en la selección o todavía no asumió oficialmente con presentación? No, asumimos a partir del 15 de julio. Ah, del 15, se pasó al 15. Sí. Bien, bien. Estuvimos en Melgar hasta el miércoles pasado, que fue la vuelta de la Copa Sudamericana de octavo de final con Deportivo Cali. ¿Y pasaron? Sí, pasaron. Bien, bien. Te quería preguntar la planificación. Fer, metiéndome, después nos quita que hablamos a hablar de tu etapa como jugador. Digo, cuando uno planifica, una cosa es planificar un certamen para un club. Un equipo, un torneo. Claro. Acá estás planificando incluso a cuatro años, más allá de que ya después pensás en las eliminatorias, Copa América y demás. Pero, ¿cómo es esa cabeza del ayudante de campo en un cuerpo técnico pensando en una selección? Porque tenés que empezar a ver las selecciones. No solamente también de lo que va a ser la selección de ustedes en cuanto a la elección de los jugadores, sino los rivales. Comentanos por dónde arrancás, si se puede meternos en ese mundo. Sí, en dos etapas. O se trabajan en el mismo momento, pero uno es el seguimiento de crear un abanico de posibilidades o una base de datos de jugadores convocables. Y después, ya analizando próximos rivales. Ahora, en estos seis meses, no hay competencias oficiales y hay una fecha FIFA, pero la eliminatoria empieza en marzo del año que viene. Así que, todavía no está en los sorteos, no se sabe exactamente contra qué rival se va a arrancar la primera fecha eliminatoria. Pero, básicamente así. En todos momentos. Uno es crear una base de datos de jugadores convocables a corto, a mediano y a largo plazo. Y después, también ya empezar a ver lo que es... Ahora, la verdad que están todos enfocados también en el Mundial. Después del Mundial pueden llegar a pasar un montón de cosas. Hay continuidad de técnico, de proceso y otros no, seguramente, como pasa siempre en el fútbol. Entonces, pueden llegar a... Ahí se terminan los ciclos. Sí, sí, muchas veces. Fernando, y uno dice, hablábamos con Roberto Fabián Ayala, con el ratón hace poco, que es parte del cuerpo técnico de la selección argentina, de Lionel Scaloni. Y uno también piensa, planifica una base de datos, pero también imagino que tendrá un montón de viajes en el medio, ver jugadores. Y eso también debe ser interesante, el hecho de recorrer ciudades, lugares, charlar con jugadores. ¿Te toca esa parte? ¿Vas a seguir jugadores? ¿Cómo funciona eso? Sí. Ahora nosotros, que nos vamos recién a ir, tenemos en septiembre una fecha FIFA, que es la fecha FIFA que es la previa al Mundial, confirmada, donde hay algunos amistosos. En Estados Unidos juegan, ¿no? En Estados Unidos, sí. Y lo primero, obviamente, será crear, armar un grupo, un buen grupo humano, convencer a los jugadores que se considere convocables de entrada. Y ahí se planificarán viajes, también para poder juntarse y charlar con algunos jugadores. No sé exactamente ni con quién, ni cuándo, ni nada por el estilo. Sí, no, 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 sí, eso ya son detalles. Eso se va, vamos a ir afinando esos detalles recién a partir del 15 de julio cuando vayamos. Si bien lo sabemos hace un tiempo, 20 días más o menos, un mes, esto de la selección, veníamos con el día a día también de Melgar, terminar el proceso ahí. Y, no te voy a mentir, que tenés la cabeza en organización y planificación para la selección de Colombia, pero no podíamos descuidar lo que estábamos peleando el campeonato ahí en Melgar. Fer, Néstor Lorenzo, que es el entrenador de la selección Colombia, tiene esa experiencia, conoce el paño, porque trabajó con José Pekerman en ese proceso de selección. ¿Cómo llegás vos a trabajar en el cuerpo de Néstor? ¿Por dónde se conocen? ¿Cómo llegas a ese vínculo profesional? Estamos hablando además de un ex mundialista argentino, subcampeón del mundo, ¿no? No, y bueno, fue dirigido por Bilardo, en Boca también. También. Claro. Sí, yo a Néstor lo conozco por parte del preparador físico que está en el cuerpo técnico con nosotros, de Leandro Jorge. Hace unos años me lo presentó, yo era jugador todavía, no tenía, me quedaban, consideraba que me quedaban como 15 años, pero al final no fue así. Y ahí lo conocí y después, bueno, cuando yo dejé de jugar, que ya decidí venirme para acá, no pensé en trabajar tan rápido, la verdad, pero empecé a tener reuniones así con algunos preparadores físicos, técnicos, reuniones así, pero no tiene reuniones así porque era plena pandemia, entonces empezar a pensar, imaginar, y surgió esta posibilidad de unirme al cuerpo técnico de Néstor. reuniones hasta que apareció lo de Perú pero podría haber sido, en ese proceso fueron como cuatro o cinco meses pudo haber sido cualquier otro lado porque Néstor había recibido algunas propuestas y estaban dando vueltas, pero bueno, hay mucho hablar de planificación de metodología y esas cosas Fernando, dicen que la comida peruana es de las mejores ¿es realmente así o extrañás la comida de Paraná? nada, siempre se extraña siempre yo por ejemplo la milanesa, a mi me encanta acá la comprar en cualquier esquina allá va difícil conseguir lo podías hacer en tu casa, lo que pasa que yo no, un desastre para ser milanesa, para cocinar pero si es buenísima la comida es buenísima si te gustan las cosas de mar sobre todo, pero bueno después tiene comida, como se llama la comida criolla también, que a base de legumbres viste mucho arroz, mucha papa yo no tengo problemas la verdad que me gusta y como, pero si se extraña el asado no es igual que acá no sé, las empanadas son lo mismo tampoco se extraña mucho la comida siempre extrañé la comida Fer, nosotros te conocemos desde joven en tu carrera y tenemos cierto grado de confianza en el trato ahora bien vos ocupás un lugar importante dentro del fútbol peruano ahora colombiano como es esa vida de ser un tipo conocido internacionalmente en un país una ciudad grande en una capital de un país como es Perú como lo va a ser ahora Colombia vas a Bogotá vas a Cari vas con una selección a Estados Unidos como es la vida de un tipo así tan observado porque también estás en el ojo de la tormenta tenés que comportarte bien porque vos sos el entrenador de selección todo el tiempo no es que tenés ponés el saque tipo Batman viste y en tu casa no es una vida y darle un papel o información a jugadores que son mega estrellas mega estrellas tenés en tus manos millones de dólares a cuadrado en la decisión claro este ¿cómo es esa vida de figura? no figura tampoco pero sí obviamente que hay que tratar de de no hacer ningún escándalo yo siempre 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 hice lo mismo sí perfil bajo sí siempre fuimos salir a a la plaza a tomar unos mates nomás cuando se podía y ese tipo de cosas y eso lo mantuve siempre y lo pienso seguir manteniendo si puedo pasar desapercibido mucho mejor pero bueno igual que la vida que siempre hice cuando cuando vine acá a Paraná a salir ahí al parque a tomar unos mates cuando se puede ir a la plaza a tratar a tratar de disfrutar pero tratar de pasar lo más desapercibido posible pero obviamente tratando de mantener una conducta y no estar metido en ningún escándalo ni nada de eso la última de mi parte al menos Fer ¿qué significa para vos como jugador de la ciudad de Paraná que la ciudad tiene un equipo en primera ya hace varios años más allá de que hoy está en una situación compleja como es la que está Patronato? Ah, es buenísimo siempre y sobre todo que se mantuvo mucho tiempo y se mantiene y es un club que la verdad que es un ejemplo de lo que por ahí pasa en algunos clubes del fútbol argentino que mantiene una línea que trata de ser profesional de respetar a los trabajadores después siempre en la parte deportiva por ahí un año te va mejor que otro y las decisiones en las contrataciones de jugadores a veces salen un poco mejor a otros otros peor pero Patronato la verdad que para lo que para los que somos de acá de Paraná de Entre Ríos es un privilegio tener un equipo de primera edición uno cree que es normal porque se mantuvo tanto tiempo pero no es fácil no es fácil siendo un equipo del interior que lo reconozcan como está que es a ver yo siempre pienso en el jugador de fútbol y a quien no le gustaría venir a a Patronato más allá de que obviamente en todos lados hay clubes uno siempre si juega en River se quiere ir al Manchester City como Álvarez porque es así pero estar en un equipo de primera edición como Patronato en una ciudad como Paraná y que sobre todo que te respeten como trabajador yo creo que al jugador de fútbol seguramente debe sentirse un privilegiado y la última mía Fer tiene que ver con la mirada que tiene el fútbol latinoamericano fútbol sudamericano en realidad con tu experiencia en Perú bueno ahora este vínculo que estás teniendo ya que empieza ahora en Colombia respecto de nosotros como fútbol sacando la obviedad no somos campeones de América en este momento con todo lo que significa Messi y demás pero qué se dice de la selección argentina del fútbol argentino en general en estos países les encanta el fútbol argentino por un montón de cosas por por la importancia de los clubes y de la gente de los hinchas creo que en ningún lado se vive como acá en Argentina el fútbol y vos vas a la cancha que sea y esa cancha está llena tiene un montón de hinchas y y acompañan al equipo todos los fines de semana tiene el fútbol argentino tiene una competencia cualquiera le gana a cualquiera y entonces eso no se da en todos lados el jugador argentino por eso después también es requerido y hay miles de jugadores argentinos dando vuelta por todo el mundo y en ligas mayores o ligas menores pero hay muchos argentinos dando vuelta y son requeridos por ese nivel de competencia que encima después vos trasladado acá a la liga juntado en miles de jugadores argentinos acá dentro de esta liga hay una competencia muy grande es muy profesional este fútbol el fútbol argentino es muy profesional demanda muchísimo en todo sentido y no solamente al jugador en sí desde el cuidado sino desde la exigencia que se le da en cada partido pero también a todo lo que rodea al fútbol a los médicos a los kinesiólogos a los directores técnicos a los profes por esto también son requeridos en otros lados vos vas a otra liga y por ahí no tenés el nivel de la parte médica que hay acá en Argentina esto está súper profesionalizado acá Fer bueno es un orgullo para nosotros poder charlar contigo en esta nueva etapa te deseamos lo mejor y nos pone bien también volver a hablar con vos después de tanto tiempo y bueno ya volverá la chance de vernos personalmente con vos